Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión venimos a presentarte un par de TikToks para pasar el rato, para divertirnos, para ver cómo se desenvuelven los otakus dentro de esta red social. Sin embargo, antes que nada, tenemos que comentarles que tuvimos una semana bastante jodida, una semana en la que podríamos decir que nos estafaron, nos robaron, pero que por otra parte un montón de gente nos aposó, un montón de gente nos bancó, nos patrocinó este video básicamente, nos patrocinó el video de esta noche, así que queríamos agradecerle a toda esa gente, queríamos agradecerle a todos ellos por lo que van a ver a continuación, por bancarnos y por solidarizarse con este idiota que se dejó estafar. Ahora sí, vayándonos derechito al vicio. Bueno, empezamos viendo un video de Muffet H9 que es un cosplay de la mamá, de la mamá que aparece en The Promise Neverland, aunque, bueno, no hay mucho que decir al respecto, pasemos al siguiente video. Bueno, acá tenemos una cosplayer que, miren, miren cómo le está dibujando a la protagonista de Jujutsu Kaisen, no sé si ustedes son muy fanáticos de esa serie o no, pero a nosotros nos encanta, es una piba bastante ruda, es una piba bastante graciosa también, que a la par de sus protas realmente nos divierte. Y ahora, Gordo Amoroso, también conocido como Eduardo Rodríguez, nos va a hablar sobre quiénes son los personajes más poderosos de todos. Pero por lo visto en este video solamente está hablando de los personajes de Kimetsu no Shaiba. A ver, escuchémosle un poquito. Sí, me parece que solamente va a hablar de los pilares, solamente va a hablar de ellos. No quiere mencionar a Goku, no quiere mencionar al pelado de Bracer, al de One Piece. No quiere mencionar a otros personajes. Hay muchas series para decir quién es el más poderoso. Pero Aizen mismo, de Bleach, te digo, terminó siendo como una especie de pila o batería planada del rey de los reyes. Pero sí, parece que va a hablar solamente de Kimetsu no Shaiba. Pasemos al siguiente video. Bueno, vemos un tipo con una caja sorpresa. Y a todos nos encantan las cajas sorpresas, claro que sí. Vamos a ver cómo lo abre. Le quita la cinta, usa un poco de fuerza. Y dentro de la caja, saca el telgopor. El telgopor que te puede romper la compu o te puede divertir por horas. Y miren lo que es esa figura gigantesca. A ver, se mete dentro de la caja. Se saca la ropa y admira lo que es ese mega dragón. Mirá lo que es ese dragón. Decime si sos ahora mismo un fanático de las... ¿Qué te puedo decir? ¿De las figurillas? ¿Estás baboseando? ¿Estás alucinando con esto? Mirá lo que es. Ahí tenés la espadita de Zoro. Es la técnica suprema de Zoro. De One Piece. Así que, decime si no está muy bien hecho. Las escamas, los colores. Ahí el simbolito de los sombreros de paja. Y este tipo es el tipo más feliz del mundo. Es Inserritchi, por si quieren ver su canal de TikTok. Ahora pasemos al siguiente video. Bueno, parece que es alguien jugando al Minecraft. Rota tu pantalla. Pero mira que es ese Minecraft tan realista. ¡Dios! ¡Está años luz de nuestra tecnología! Está muy bien hecho. Creo que voy a girar yo también la cabeza para disfrutarlo. ¡Wow! Imagina... Uy, imagina sumergirte en todo eso. Ahora pasemos al siguiente video porque realmente me ha gustado esto. Aunque me ha puesto un poco triste. Me dio un poco de envidia. Ahora vemos cómo hace el tema de Naruto Shippuden Bluber. Escuchémoslo y aprendamos. Esta es la cuenta de Steph CST. Muy de Sensei. Por si quieren seguirlo en TikTok. ¡Pasemos al siguiente video! Y este seguramente nos va a encantar. Así que echémosle un vistazo. Tenemos... ¡Uh! Tenemos un desfile en medio de la calle. Un desfile de cosplayers. Y creo que este tema nos va a bajar el video. Este tema nos va a matar con el copyright. Pero sí, están todos. Está Deadpool haciendo el Sharingan para vengarse. Y... Saltas con los demás. Bueno, pasemos al siguiente video. Realmente no fue muy gracioso, pero... Tiene muy buenos cosplays. ¡Wow! Es el arte de varias películas de anime. Varias películas que nos han emocionado. Entre ellas está la de Violet Evergreen. Y a ver qué otras películas nos podemos distinguir. No lo sé, pero... Es una obra de arte. Es una obra de arte como llegan las películas de anime al cine. Cómo le dedican toda la... No solamente la animación, sino... El detallismo para que cada escena tenga esencia misma. Para que cada escena tenga una ambientación propia del momento que tratan de mostrarnos. ¡Pasemos al siguiente video! Y ahora nos encontramos con otro cosplayer. Con It's Queen... It's King Chris. Sería O'King Christian. A ver, vemos que está enojado. Vemos que te saca un sneaker para alegrarte el día. Y ahí lo va a acompañar. Encuentra una esfera del dragón. ¿Le va a dar un espadazo? No. Sigue de largo. Ahí vimos su referencia a Dragon Ball Z. Y se encuentra ahora de nuevo con su amigo. Que sigue hambriento. Hambriento por Gon. Esa es una referencia a Hunter x Hunter. ¡Pasemos al siguiente video! Ahora veremos cómo pueden personalizar sus teléfonos celulares. Ahí saca una funda, transparente. Dibuja en una hoja. Y empieza a dibujar el personaje anime que quiere. O sea, él es un experto dibujando. Pero vos lo podés imprimir, señor. Vos lo podés imprimir en tu casa. Incluso con hojas de sticker. Lo cual queda bastante bien. Pero igual, vamos a ver cómo va mejorando el arte de este sujeto. Lo pinita a mano. Está bastante bueno. Le hace el brillo en los ojos. El color. Está bastante bueno. ¿Cómo está? Es bastante tradicional. Y a ver cómo continúa con la pintada de este personalizado fundaje de celular. Realmente le está prestando mucha dedicación con pintura de vinilo. Y mirá del otro lado cómo quedó. Quedó re bien del otro lado. Wow. Pasemos al siguiente video. Y ahora una presentación de Goku y Saitama también de King Christian. A ver, está jugando al frisbee. Y se encuentra a la luna. Me pregunta dónde está el frisbee. Y le lanzó una técnica. Recuerdo que los primeros videos que había de este estilo. Daban un poquito de cringy. Pero ahora como que están mucho más bien editados. Ahora le ponen mucho más dedicación a la edición. Pero en fin. No es gracioso. Así que pasemos al siguiente video. Lo que sí está muy bien hecho. Muy bien hecho. Y si creías que alguien no podía enloquecer fácilmente. Miren lo que hacen con todos estos cubos Rubik's. Este tipo sí que sabe mover sus cubos. Pero ¿de qué forma? Está haciendo como un pictograma de cubos Rubik's. Está haciendo un pictograma de Naruto. A ver si termina de lograrlo bien. O si le falta algún cubo. O si se le cae un cubo. Pero no podés ser tan genio. Alex Iván Chak. Posta. No podés ser tan grosso. Ahora viene tu primito. Y te saca todo del lugar. Pero no. Está muy bien logrado. Pasemos al siguiente video. Ahora van a customizar unas Mikes. La mejor zapatilla del mundo. Las Mikes. Las va a pintar una por una. Para ver cómo quedan. Son las Mikes Air. Bueno. Al final solamente le pintó. Las letritas. ¿Sí? Pero bueno. Pasemos al siguiente video. Ahora vamos a ver prácticas de Kunais. A ver cómo lo tiraría Seitama. Vamos a ver cómo la tira un ninja. Un poquito exagerado. Pasemos al siguiente video. Son videos cortitos los de TikTok. Son videos cortitos. Y algunos son divertidos. Y otros capaz que no tanto. Ahora veamos este de Attack on Titan. Que es lo que nos muestra. Vemos a King Zephyr. Haciendo pose de Kakeburu. Haciendo pose de Sujutsu Kaisi. Haciendo pose de High Rise Invasion. O Tenku Shinpan. Y de Attack on Titan. Bueno. Eso. Eso. No ha sido. Bastante interesante que digamos. Pasemos al siguiente video. Veamos ahora comida en el anime. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está hirviendo porotitos? ¿Está hirviendo arroz? ¿Está hirviendo a tu vieja? Ah. No. Está hirviendo un poquito. Un poquito de azúcar. A ver cómo queda. Para hacer un panquequito. Para hacer un pequeño... Un boodincito. Para hacer una... ¿Cómo se puede decir? Sería un panquequito en realidad. Solamente que un poquito infladito. Incladito. Incladito y suavecito. De hecho, si pones un minuto en el microondas. Un huevo. Un poco de harina. Un poquito de azúcar. Esencia de vainilla. Y cáscaras de limón. ¿Por qué me volví marubotana? No lo sé. Pero bueno. Puedes hacer tu propia... Tu propia magdalena de taza. Está bastante buena la receta. Es un poco vieja. Pero igual. Pasemos al siguiente video. Buscando carners en el supermercado. Vamos a ver qué es lo que hace Sassy Jiménez. Está en el super. Y se encuentran las mamás. Y a Crone. Ah, si hubiese estado barato lo hubieses comprado. Si hubiese estado barato lo comprabas. Yo sí. Pasemos al siguiente video. Ahora sí. Decime on etchan. Va a ser lo que veamos a continuación. Decime si no te enamoraste. De cómo te dice on etchan. Vamos a escucharlo una vez más. Porque realmente nos encantó. Es Yuriyo. Por si quieren seguir en Instagram. Va, digo en TikTok. ¡Pones a Madoko! Pasemos al siguiente video porque no puedo más. A ver qué nos muestra esta Nintendo Girl. Veamos. Tiene un bolsito rosa con patitas. Lo abre. Y tiene todo un equipo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Juegar a la Switch. Guarda ahí en el bolsillito. Todas las memorias de los juegos. Para todos los juegos realmente. Se conecta. Clic, clic. Tiene el joystick preparado. Bastante bueno personalizado. Tiene otros sticks también a los costados. Dios. Dios. Posta que esa valija lo tiene todo para jugar a la Switch. Y mirá la Pokebola. Mirá la Pokebola. Por favor. Es envidiable esa Pokebola. Y bueno, también el cargador. Esto sí que es envidia pura. Esto es amor puro hacia los jueguitos. Pasemos al siguiente video. Porque primero la que te dijo Oni-chan te enamoraba con la... Con el... Primero la que te dijo Oni-chan te enamoraba con las palabras. Pero esta te enamora con los jueguitos. Y bueno, el premio a la mejor película y corto del año. Lo va a recibir Dave Ardito. Con lo que veremos a continuación. No tiene batería. Corre a toda velocidad. Como Naruto. Salta. Llega hacia la pared y conecta. Pero murió. Murió, murió, murió. Como tu celular, como tu cargador. Como tu relación con ella. Así que pasemos al siguiente video. Y bueno, esto se puso muy de moda. Esto se puso re de moda. Así que disfrútenlo. Cuidado que hay muchos flashes. Y mucho cringue también. Pero bueno. Hanna Martin, ex. Puedes hacer el video que quieras. Sos lo más. Así que... Por favor. Se puso muy de moda hacer esto. Se puso re de moda. Pasemos al siguiente video. Y bueno. Veamos ahora algo para enternecernos. Estas escenas silenciosas. Vemos a un tipejo. Afeitándose. Le enseña a afeitarse a su pequeñita. Es tan emotivo. Ella no tiene barba. Pero se afeita igual. Ay, pobre, los que nacimos sin barba. Pero bueno. Vemos que ella llora. Necesita de eso ayuda. Festejan los cuatro añitos. Ella le dibuja mientras duerme. Pasa momentos juntos. Ay, Dios. Lo hermoso que es ser padre. O madre. O tutor. O hermano. Yo que sé. Pero es hermoso. Pasemos al siguiente video. Y bueno. Nos vamos con algo, Moe. Nos vamos con algo, Moe. No, 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 no. Tiene una recompu. Master Race. Tiene un hermoso teclado. Unos hermosos Pikachu. La bebida japonesa. Y el ramen que desee. Interesante. En el primer mundo. Es exactamente este video. Y mira lo que es ese Pikachu. Mira. Te comes todos los fideos. Y te comes un Pikachu. Tiene tazos. No. Tiene tazos pegables. Son estuquertazos. Bueno. Ahí te está preparando el ramen. Decime si no es lo que estás soñando vos. Niño latino. Yo soy latino. Así que sí. También estoy soñando eso. Ah. Una bebida de Hengar. Con sabor a Hengar. Se prepara la Nintendo Switch. Saca el jueguito. Saca el mando. La Pokébola que ya vimos en el video anterior. Y listo. Ahí tenés tu almuerzo soñado. Lo que es la consumismo sano. El consumismo hermoso. El vicio que tanto seguimos muchos de los que soñamos o vemos anime. Ahora sí. Somos R. Y nos vamos derechito al vicio. Teníamos que haber empezado el video diciendo derechito al vicio. Pero nos olvidamos. Así que muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por bancarnos en esta semana bastante fulera. En esta semana bastante jodida. Y sí. Le dedicamos este video. Y el próximo. Y los próximos videos. A todos los que nos aportaron y patrocinaron estos videos. Muchas gracias. Y ahora sí. Nos vemos siempre. Yéndonos derechito al vicio.